Conoce las nacionalidades y edades de los actores de la telenovela Vencer el pasado, que protagonizan Angélico Ayer y Sebastián Ruggi. Pero antes de eso, vamos al intro. Empecemos con Leonardo Daniel, Jade Fraser, Gabriela Rivero, Matías Novoa, Claudia Álvarez, Miguel Martínez, Otto Sirgo, Horacio Pancheri, Ferdinando Valencia, Leticia Perdigón, Manuel Flaco Ibáñez, África Zavala, Erika Buenfil, Sebastián Ruggi, y Angélico Goyere. ¿Qué te parecen? Danos un comentario ahí abajo con tu opinión, deja un like si te gustó el video, y suscríbete a nuestro canal, no te olvides de activar la campanita de notificaciones, y dicho esto, nos vemos en la próxima.